Soy Arianna, tengo 20 años y vengo de Madrid, soy estudiante de medicina de cuarto año. Y bueno, conocí la fundación y las misiones a través de las hermanas que están en Madrid, porque el verano pasado, mientras estaba yo de prácticas en un centro quiropráctico, coincidí con algunas de ellas que acuden ahí como pacientes, y en cuanto les dije que era estudiante de medicina, me invitaron alegremente a que viniese el año siguiente. Durante mi estancia en Perú he colaborado en lo que he podido y he ayudado a las hermanas en todo lo que me han pedido, pero sobre todo he estado más metida en la parte clínica y médica, tanto en Acopía, que fue mi primer destino, ayuda en hospitalización, en Pomacanchi también, en la clínica y en consultas externas. Y bueno, tanto en Acopía como en Pomacanchi, que también tienen centros educativos, también estuve colaborando para los programas de apadrinamiento. También estuve en Oropesa, donde pude pasar algunos días con los pacientes de ahí. Y finalmente en Cuzco, donde estuve sobre todo en el hospital hermana Josefina Serrano, y bueno, ayudando un poco y colaborando en todo lo que se me pedía. Lo que más he disfrutado y lo que más me ha gustado de estar aquí en Perú, ha sido sobre todo la misión en Acopía. Fue mi primer destino, nada más llegar a Cuzco, me mandaron al día siguiente a Acopía, y bueno, volvería una y otra vez incluso para quedarme. En primer lugar, bueno, destacar que el lugar es una belleza y el ambiente emana muchísima paz y tranquilidad, y la misión a nivel clínico y médico es hermosa. Las hermanas hacen una gran labor social y espiritual por todos aquellos pacientes ingresados en la clínica en situación de abandono y exclusión socio-familiar. Y bueno, no solamente tienen la clínica y el centro de hospitalización, sino que también tienen un centro educativo, el Colegio de Acopía, en el cual también pude estar echando una mano a las hermanas con el programa de apadrinamiento. Y bueno, disfruté muchísimo el tiempo que pasé con los niños en el colegio, y evidentemente tanto los niños como sus familias están infinitamente agradecidos a la misión y a la oportunidad que se les ofrece. Y bueno, para poder tener un futuro digno, y si no fuese por las hermanas, muy probablemente la gran mayoría estarían en sus casas y ayudando a sus papás en el campo. Entonces, bueno, lo que más me conmovió de estar en Acopía fue su gente, porque las condiciones socioeconómicas son atroces y fundamentalmente hay que darles un apoyo educativo, sanitario y bueno, sobre todo espiritual. Y también tuve la oportunidad de visitar a algunas familias en sus casas y bueno, ser consciente de la realidad en la que viven, que es tan alejada de la realidad en la que estoy acostumbrada. Y fue un verdadero choque de realidad, pero que me hizo tomar conciencia y replanteando muchos aspectos de mi vida y de mis privilegios allá en España. Algo que me sorprendió desde el primer momento fue la visión religiosa y la fe tan estructurada que tiene toda la gente con la que me he cruzado. Porque a pesar de las desgracias que puedan vivir y de las temperias y dificultades de la vida que llevan, siempre se aferran a la fe siendo lo último que pierden. Y es algo conmovedor y es gracias a esa fuerza espiritual que son capaces de salir adelante, tirar del carro y sobre todo de no derrumbarse. Y a pesar de las historias devastadoras que he escuchado aquí, nunca he visto a nadie perder la sonrisa, ni la esperanza, ni la fe. Y creo que es algo digno de admirar y que aplaudo. Y creo que todos deberíamos aprender de esta forma de enfrentarse a la vida. Sin duda recomendaría esta experiencia e invito a cualquier persona que esté dispuesto a colaborar y a ayudar en las misiones, aportando su granito de arena. Porque no solamente a nivel médico y clínico he aprendido una inmensidad de conocimientos, sino sobre todo a nivel personal. Y siento que la Ariana que llevo aquí hace un mes y medio no es para nada la Ariana que se va. Que bueno, se lo agradezco evidentemente a las hermanas, pero también a toda la labor que se hace aquí. Toda la gente que participa, todos los enfermeros, los médicos, los voluntarios. Y por eso creo que es digna de aplaudir toda la labor que se hace. Te invito a cualquiera que venga a participar. ¡Gracias!